¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Me acabo de levantar, amigos y amigas. Es domingo, son las 8 y media de la mañana y estamos aquí grabando mapa de Clubhouse, amigos. Y nada, hoy día de grabación, hoy toca mañana de grabación, así que vamos a intentar sacar los máximos vídeos posibles. Empezamos con una partida rápida, un poquito chill, la verdad que no sé cuándo la veréis, si es que la veis. Pero bueno, si la estáis viendo es porque ha salido una partida bastante, bastante guay. Pero, gente, os voy a contar lo que me pasó ayer, ¿vale? Bueno, os voy a dar un consejo en este vídeo. Por cierto, este mute es una putísima mierda. Os voy a dar un consejo en este vídeo, ¿vale? Mientras jugábamos y tal. De verdad, siempre... Ojo. Dame un segundo, ¿vale? Porque esto se me complica. ¿Oye? No, 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 no. A mi derecha. Me la pega, bro. Era bueno el prefer, ¿eh? Era bueno el prefer, no debería haber picado, también te digo. Pero, era bueno el prefer, era bueno el prefer, gente. No debería haber picado, también te digo, debería haber salido para abajo, pero bueno. Gente, os voy a contar, os voy a dar un consejo, ¿vale? Cuando algo esté bien puesto y esté bien hecho, ¿vale? No lo quitéis. No, no, perdona. Es que sé que está bien hecho y sé que está tal. Pero es que le falta... Le falta una cosilla, no sé qué, no sé... ¡No! No toques, por favor. Os explico por qué os digo esto. Bueno, ayer, por la noche, sábado noche, quería cambiar mi logo del canal. Y mi banner del canal. No cambiarlo de ponerme uno nuevo, sino cambiarlo de color. De color. ¿Por qué? Porque yo el sábado me sentía color naranja, color azul claro. Y digo, voy a cambiar mi color del canal, en vez de arrojo, lo voy a poner en naranja o en color azul claro. Y el banner, más de lo mismo. Porque, claro, me puse en Photoshop tal, no sé qué, a cambiar de color el logo. Y digo, claro, si cambio de color el logo, también tengo que cambiar de color el banner. Porque si no, no queda bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, voy a cambiar el banner, quito el que había antes, subo el nuevo con un nuevo color. Y no es la medida. Cuando creo que sí es la medida. Y el problema es que ahora no tengo banner del canal. ¿Por qué? Porque cuando subo el que he hecho, se me amplía mucho. Muchísimo. No, es que la resolución tal. Bueno, a no ser de que yo sea muy tonto y no vea un carajo, ¿vale? De cuál es la resolución exacta y perfecta. Yo creo que he puesto la resolución que YouTube me pide. Y ahora el banner me lo aumenta muchísimo. Y solo se me ve mitad de la cara. Entonces, es una locura, ¿no? Y es un consejo que yo os doy para que no seáis igual de subnormales como yo. Y es que os pido, por favor, de que cuando algo esté bien, ¿vale? No por ser imbéciles y por querer cambiar lo más mínimo. No, no, perdona. Es que le quiero cambiar no sé qué, no sé cuándo. No, no. Tú lo que eres eres tonto. ¿Vale? Tú lo dejas en su sitio. Está bien como está. No hace falta tocarlo. ¿Vale? Pues bueno, un consejito más por la mañana del Tito Pablo, gente. Que os lo da a vosotros. Totalmente gratis. Para que no seáis igual de subnormales que yo. De verdad, es que es algo que no... Es algo que cuesta. Es algo que te pones y dices, hostia, qué tonto soy. ¿No? Qué tonto soy, ¿no? Pues claro que eres muy tonto, Pablo. Es que eres demasiado tonto. Pero bueno, es lo que hay. De eso se aprende, amigos. De eso se aprende. Voy a poner aquí... Voy a poner butes, tío. No he puesto ni los butes bien, gente. Escúchame. Un poco más y no veo más. Te lo juro. Voy más Malibu con piña. En verdad no, ¿no? Pero... Pero literalmente no veo gases, ¿sabes? Voy medio dormido todavía. Bien, perfecto, chicos. Vale. Por cierto, ¿cómo me he entrado en Mabrik ahí? En modo... Ryskri, modo gusanil. La verdad. Ok. Bueno. Ok. Buena. Ok. Han abierto. ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, tío. Pues nada, tío. La verdad. No, gente. ¿Qué queréis que os diga? No estoy haciendo absolutamente nada en este game. Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que toca, la verdad. El pavo este se había subido por izquierda. En el momento que he escuchado el Rappel, yo ya debería haberme ido para la izquierda. Porque estaba claro que iba a ser a la izquierda. Sabes que el Rappel que ha hecho, lo ha hecho a la izquierda, ¿sabes? Para subir a la ventana de servers. Pero bueno, gente. Es lo que hay, amigos. Vale, perfecto. Vamos a ponernos, gente. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... ¿Qué nos ponemos? Nos ponemos unas... Para que veamos el retroceso que tiene este juego, la R4C, tío. Y el retroceso que va a tener. Bueno, eso a lo mejor lo dejo para un próximo vídeo, ¿no? Nos podríamos pegar la roseada de nuestra vida, gente. ¿Qué pensáis? Vamos a ponernos la LG de Finca. ¿Vale? Vamos a ponernos la pistola de los... De los... De los... Y si tenemos piñas. Bueno, de locos, tú. Ahora Finca se va a utilizar más. La madre que me parió. Ahora Finca se va a utilizar más. Que es como... Este de que se pueda levantar sola. Literalmente va a hacer que se utilice mucho más. Muchísimo, yo creo. Es que hay pocos personajes con piñas, gente. Hay pocos personajes con piñas, gente. Y eso le suma mucho a Finca. Le suma muchísimo a Finca, tío. Hay muy pocos personajes con piñas. De verdad lo digo, ¿eh? Hay muy pocos operadores con piñas, tío. De verdad. Y las piñas son muy importantes a este juego, tío. Son muy importantes. Y la utilidad en general, ¿no? Pero las piñas son muy importantes, tío. Es que Finca... Tiene que cambiarle poquita cosa para que sea un operador muy osado. De verdad. Yo creo que le falta algo... Para que la gente lo empiece a utilizar. Porque tiene buen armamento. Tiene buen armamento. Tiene buena utilidad. Lo último que falta es la habilidad, que es una putísima mierda. ¿Entendéis? Pero con poco clicamiento de la habilidad, brother. Con poco clicamiento de la habilidad. Yo creo que... Tío. Eso es... Este es lo que está haciendo Spampeak. ¡Háblame claro, ladio! No, 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 no. Perfecto, chicos. Vale, hacemos ahí un poquito de briefer, por si acaso. Voy a ver cómo está el gaje, ¿no? Porque si ya me he querido algo, Andy. Supongo que no habrá otro. No sé dónde está la frost, tío. No sé dónde está la maldita frost, gente. No piqueas, tío. ¡Háblame claro, ladio! Vale, está puseando por ahí, ¿no? Perfecto. Pues yo voy a pusear con ellos. Voy a pusear con ellos yo. ¿Malo? ¿Bueno? Vale, los demás ahí están en punto. ¡Háblame claro, ladio! Gente, pues nada, pues espero que os haya gustado ese vídeo. ¡Oh, su puta madre! Pues nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que un like y una suscripción, amigos, amigas, es totalmente gratis. Y la verdad que me ayudáis bastante. Y vuelvo a repetir, no seáis tan sinormales como yo. Si algo está bien, no cambiarlo. Porque luego va a estar mal y os vais a arrepentir. Así que, chavales, un placer como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!